Nancy Patiño Mesa, jefa estatal de enfermería de la Secretaría de Salud del Estado, destacó el importante papel que han desempeñado enfermeras y enfermeros durante la pandemia de COVID-19. En el marco de esta celebración, cada 12 de mayo hizo un reconocimiento a su labor diaria. El papel de la enfermera ha sido importante y contundente, ya que pese a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, pues hemos hecho frente a toda esta situación. Hemos aludido a todo este compromiso y esta vocación que como enfermeras tenemos al cuidado de la salud. Cabe mencionar que enfermería tuvo la responsabilidad de hacer la reconversión de tres hospitales y el resto de los hospitales pues a establecer los triados respiratorios. Para enfrentar la emergencia sanitaria, afirmó que la capacitación constante, aunado al compromiso de cada enfermera y enfermero, ha sido fundamental. Se dieron capacitaciones sobre el manejo de ventiladores, sobre manejo de aminas, monitorización invasiva, no invasiva, reanimación cardiopulmonar, entre otros temas. Y por otra parte, se tuvo que trabajar mucho en lo que son las medidas de bioseguridad para que, bueno, el propio trabajador tuviera el contexto de cómo cuidarse, ¿no? De cómo cuidarse y por tanto abordamos temas como la parte de colocación de equipo de protección personal, así como su retiro. Cabe señalar que en la CESA laboran más de 2.500 enfermeras y enfermeros en todos los hospitales, clínicas y centros de salud del Estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.